Padre ¿Hasta cuándo, señor? ¿Me olvidarás ahí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré? Tristeza en mi alma ¿Hasta cuándo tendré? ¿Hasta cuándo tendré? Tristeza en mi alma Mira, señor Dios mío, alumbra mis ojos Para que no duerma Para que no diga mi enemigo Lo vencí, lo vencí Respóndame, señor Dios mío, alumbra mis ojos Para que no duerma Para que no diga mi enemigo Lo vencí, lo vencí Señor Dios mío Mírame Mírame Respóndame Llena mis ojos de luz Para que no duerma Para que no diga mi enemigo Para que no diga mi enemigo Lo vencí, lo vencí Mi enemigo Mis enemigos Te alegrarán El río desvalará Ayúdame por favor, Jesús Mi cuerpo es padre Mírame Ya va a mamar Ya va a mamar Ya va a mamar Eh ¿Hasta cuándo, señor? Me olvidarás, ahí para siempre ¿Hasta cuándo me ponderá tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo te enteras? Tristezas en mi alma ¿Hasta cuándo te enteras? Tristezas en mi alma Mira Señor, Dios mío, alumbra mis ojos para que lo duerma, para que lo diga Enemigo, lo vencí, lo vencí, espátame Señor, Dios mío, alumbra mis ojos para que lo duerma, para que lo diga Enemigo, lo vencí, lo vencí Padre, ayúdame más mi Cristo Somos victoriosos en Cristo Jesús Nadie nos podrá vencer Ánimo hermano, ánimo hermana No te quieres atras Nuestro Dios es más grande que cualquier barrera Sigue luchando no Al toujours Enemigo, lo vencí Un 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 ¡Gracias por ver el video!